También una cosa es que tú defiendas los derechos de la comunidad y la otra es que también quieras hacer pedo y quieras hacer polémica donde no hay. Cancelado, pero lo hicieron que lo perdiera porque, pues, ¿se acuerdan que aquí es como de que cumples o cumples? Pleitazo, Wendy Guevara se le deja ir a este actor. Lo acusaba de algo muy fuerte, de algo muy fuerte y que la marcó para toda su vida. Te lo voy a contar aquí. Y además, ahí embarazó. Es chismesito, así que les quiero contar rápido. Pásenle aquí. ¿En qué pasó con las famosas? Hello, amigas y amigos de esta comunidad. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Pásenle, siéntense y pónganse muy cómodos porque vamos a empezar a platicar. ¿Qué está pasando con los famosos amigos? El chismesito, ya saben que aquí conmigo es rápido, es a gusto, es así, en lo que ustedes están maquillando, en lo que ustedes están aquí planchando la ropa, en lo que dicen, ay, de esas de que dices, ¿qué pongo? ¿Qué puedo ir nomás para no sentirme sola? Pónganme a mí, pónganme a mí, yo los acompaño. Yo también luego me pongo. Y hay muchos que quisieran ponerme también, pero no, no se puede. Oigan, no, mientras están haciendo sus actividades o tomándose un tecito, yo un tecito, que ahí les va, les voy a pasar la receta. Oigan, jengibre, canela y, ¿cómo se llama esta? Ay, se me fue, flor de Jamaica, para que se desinflame, hermanas, porque, híjole, una luego está bien inflamada. Oigan, a ver, ahí les voy a platicar lo que está pasando con los famosos ahora sí, porque, a ver, díganme ustedes si no se pasó un poco Wendy Guevara. Yo la verdad es que sí, sí me enojé un poco cuando vi este comentario, porque dije, mana, también una cosa es que tú defiendas los derechos de la comunidad y la otra es que también quieras hacer pedo y quieras hacer polémica donde no hay. ¿Qué pasó? Resulta que la Wenchis se le fue con todo a Adrián Uribe. Adrián Uribe, que aunque ustedes piensen que ya no existe, sí existe, está vigente, que el otro día hizo una parodia con el de RBD, porque sacó en que no los dejaron entrar a los premios y hicieron ahí una parodia, pero ese es otro chismecito. La cosa, amigos, es que dice que, pues, a Adrián Uribe le provocó mucho bullying. Adrián Uribe le marcó la vida a Wendy Guevara. ¿En qué momento? ¿Cómo? Resulta que se hizo ahora, pues, viral este comentario de Wendy Guevara, amigos, donde dice que ella, pues, va a proceder legalmente con Adrián Uribe o contra Adrián Uribe, que no sé si esto se puede hacer. No sé si esto se puede hacer. Aclárenme ustedes, ya saben que aquí mis amigos abogados son ustedes los de confianza. Y ahora dice que lo va a hacer por daño psicológico. Resulta que, pues, ella que ahorita anda muy volada y muy chiflada porque está en todos lados mi buen chisme, a mí mucho gusto, pero sí de repente digo que ya sale a decir algunos comentarios que digo, mana. Dice que ella sufrió muchísimo bullying durante su infancia y su adolescencia y fue objeto de muchas burlas y de acoso debido a Adrián Uribe. Ustedes se preguntarán, pero Adrián Uribe ni estaba en su escuela ni es de su generación. No, señoras y señores. Debido al personaje que hacía de Carmelo el mesero. ¿Se acuerdan este de hola, soy Carmelo? Y que hacía con este otro señor que siempre se me olvidó su nombre, pero era Poliester. Carmelo y Poliester, ¿se acuerdan de estos? El de yo pido una disculpa en nombre de todos los meseros del mundo. Estos. Dice que, pues, era... Bueno, ahorita les voy a decir yo lo que quiera, ¿verdad? Pero era un nombre que coincidía con el nombre masculino de Wendy, que es Carmelo. Dice, entonces, toda la vida le hicieron bullying en la primaria y en la secundaria. La bulleaban con Olazo y Carmelo. Dice, toda la puta vida. Dice, ahí te encargo lo del psicólogo. Díganle que lo estoy buscando porque lo voy a demandar. Fue lo que dijo Wendy. Amigos, fue muy fuerte. Adrián Uribe todavía no reacciona a esto. Chance y luego hace una parodia. Pero, resulta, amigos, que después Wendy sale a decir que era una broma. Que no es cierto, que todo es un chascarrillo. Este, que lo quiso decir... No lo quiso decir como en serio, sino que ella, pues, utiliza este humor. Y sí, ella tiene este humor negro. Pero, a ver, amigos. Imagínense donde Adrián se lo hubiera tomado de mala manera. Y suponiendo... Bueno, no sé si lo dijo en serio. Y luego ya dijo, no, es una broma para no meterse en problemas. Pero yo sí les voy a decir que... Creo que mi mana está exagerando independientemente si lo dijo en serio o no lo dijo en serio. Sí creo que está exagerando. Y que tiene que tener ella cuidado con ese tipo de comentarios. Porque luego sí se puede hacer un pedo. ¿No? Porque Chance y Adrián Uribe lo toma peor. Y dice, a mí me mangas estos jueguitos. Y entonces el que se pone ahí loco es él. Acuérdense, amigos, que esas eran otras épocas. ¿No? Y que incluso se utilizaba este tema de la comunidad como chiste. Esa era la realidad, tristemente. Entonces, antes se tocaban más temas, que ahorita son un poco más cuidados, como chiste. ¿No? Entonces, pues antes era... O sea, creo que Carmelo era de los primeros personajes gays que se veían en la televisión. Y pues era un chiste, amigos. Pero ahora la Wendy se los está tomando personal. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hizo bien en bromear o no? ¿Que fue una simple broma? ¿O que esto va a tomar alguna repercusión? Oigan, amigos. Y quiero contarles este chismito que me acabo de enterar. Pero dije, voy a investigar más y luego voy a contárselos completo. Porque, a ver. ¿Creen de verdad? Que Carla Díaz está embarazada. Resulta, amigos, que estaba yo así, miren, vagando por la internet. Cuando de repente vi que supuestamente Carla Díaz va a dejar los 90... ¿Cómo se llama? Los 90 pop tour y el grupo de las JNS porque está embarazada. La cosa es que esto no le gustó a las JNS. Porque no que esté embarazada. No les gustó que va a dejar el grupo. Porque obviamente, pues, la gente que vamos a ver a las JNS, pues, queremos verlas a todas. Y siento que desde que estuvo Pinky Promes, pues, la verdad, Carla ha tomado muchísima más popularidad. Y ha estado un poco más vigente porque ahora ya le está llegando a otras generaciones. Y las otras, pues, no. El caso es que, pues, están enchuchadísimas mis comadres porque la Carlita está embarazada. Que no sé qué tan sea cierto o no, la verdad es que esto vamos a esperarlo porque no es la primera vez que se dice que Carla está embarazada. Se dijo el año pasado. Se dijo en enero de este año. Porque yo sí la había visto que tiene la pancita un poquito más abultadilla. Pero también creo que es panza normal. Se le ve, no sé, sí se ve un poquito más llenita. Y sobre todo se ve en los shows. Pero también pienso que a veces el vestuario, yo les digo que me estoy tomando un té desinflamante porque a veces amaneces inflamada. La cosa es, eso sí es verdad o no. Y también ver amigos porque, pues, como les digo, no es la primera vez que está embarazada. ¿Qué tal que antes sí estuvo? Y lo perdió o cancelado, pero lo hicieron que lo perdiera porque, pues, acuerdan que aquí es como de que cumples o cumples. Y haz lo que tengas que hacer. Y si te empachaste, pues, desempánchate, mija, porque tienes que cumplir con las fechas y así. No sabemos, todavía sigue, se le sigue viendo en reuniones, tome y tome alcohol. No sabemos si es alcohol o no, pero, pues, ella está muy empinándole el codo. Y, pues, hasta ahorita no ha confirmado nada. O sea, quién sabe qué pase, vamos a esperar. Y que salga y diga, pues, ¿qué tiene, no? Oigan, no estoy embarazada, es panza normal, estoy inflamada. A todo mundo nos pasa, no porque somos artistas, tienen que estar perfectas, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y lo malo aquí es, pues, que se enchucharon las otras. ¿Qué opinan ustedes, amigos? ¿Creen que realmente en este tema de los espectáculos, de los shows, sean capaces de cancelarte contratos, de incluso pedirte que pierdas a la criatura con tal de cumplir con los compromisos? Me parece un poco loco, pero se los dejo aquí para que lo comenten. Yo les mando un beso enorme. Cuídense mucho. Nos vemos en un próximo video. Me voy a seguir tomando mi tecito. Hasta la próxima. Bye, bye. Chau.